Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este programa de Onda Cádiz Radio y Televisión, a una nueva edición de Miradas. Lo tienes claro, la Diversidad Suma es el nombre de la nueva campaña de concienciación sobre la diversidad afectiva, sexual y de género para la prevención de la LGTBIFOIA lanzada por el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación de la Mujer. Una iniciativa en la que colabora el Observatorio Andaluz de las Diversidades Sesogenéricas, Salud y Ciudadanía, Diversaci, para asentar las bases y poner objetivos en común. Lo tienes claro, la Diversidad Suma se compone de cinco lemas que tratan de acercar la realidad del colectivo LGTBIQ+, y de concienciar a la ciudadanía para que entre todos podamos construir una sociedad más igualitaria y sin diferencias. Hoy ponemos nuestra mirada en esta nueva campaña LGTBIQ+, del Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación de la Mujer, y lo hacemos con dos invitadas que nos acompañan en este espacio. La primera de ellas está aquí con nosotros, Lorena Garrón, concejala de Feminismos del Ayuntamiento de Cádiz. Muy buenos días y bienvenida a Miradas. Buenos días, Marta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, Lorena. A vosotras. Nueva acción municipal a través de la Fundación de la Mujer, que pone el foco en la diversidad, en la igualdad de tratos y oportunidades para este colectivo, para estas personas LGTBIQ+, y además que se enmarca en el primer plan municipal contra la LGTBIFOIA de la ciudad. Lorena, cuéntanos. Efectivamente, para nosotras es fundamental seguir trabajando en la consecución de los derechos de las personas LGTBIQ+. Y lo que veíamos es que había que darle también una visión exterior, que la sociedad conozca qué es lo que estamos haciendo y conozca precisamente cuál es la realidad del colectivo LGTBIQ+. Pero bueno, hacerlo en positivo. Queríamos hacerlo en positivo porque creemos que efectivamente a día de hoy se siguen dando un montón de casos de bullying, se siguen dando agresiones muy fuertes y además en el último tiempo con más fuerza el colectivo LGTBI, los datos de desempleo, sobre todo en el colectivo trans, es muy fuerte, pero no queríamos dar esos datos en negativo, que los tenemos que tener presentes, sino hacer la campaña en positivo. La diversidad suma, porque creemos que la diversidad es un elemento de la sociedad que es fundamental, que es hermoso y que tenemos que seguir fomentándolo. ¿Qué líneas o qué pasos, Lorena, se plantean en esta campaña nueva de concienciación LGTBIQ+, a qué sectores se pretende llegar de la sociedad? Cuéntanos. Bueno, pues por una parte la idea es que obviamente toda la sociedad en general pueda ver estos carteles, pueda ver estas imágenes y pueda participar de los proyectos, programas y acciones que vamos a hacer. Pero especialmente nos hemos querido dirigir a la infancia y a la juventud, porque creemos que precisamente son edades de tránsito con elementos que son diferentes al resto de edades, en el sentido de que los niños, las niñas, las niñas y los adolescentes están en momentos en los que empiezan a conocerse, empiezan a conocer qué les gusta, qué les llama la atención, empiezan a autoconocerse, a ver cómo es su cuerpo, cómo sienten. Y bueno, pues creemos que es un momento muy difícil en algunos casos, porque muchas veces no saben ponerle nombre a lo que sienten o a lo que son. Entonces, bueno, pues la idea es seguir un poco, continuar el hilo del curso pasado, llevando precisamente no solo la campaña, sino un programa dentro de los colegios y dentro de los institutos. Pero después, bueno, pues como veis en los carteles, la idea es precisamente enfocar también la campaña en otras edades y en otras instituciones, digamos, de la sociedad, ¿no? Pues como son las personas mayores, sobre todo con el tema del COVID, pues nos dimos cuenta de que efectivamente personas mayores, LGTBI, en muchos casos se quedaron muy aisladas. Y entonces, bueno, pues queremos también reflejar que existe esa realidad y que no solo tenemos que respetarla, sino celebrarla, ¿no? Y obviamente, bueno, pues con el colectivo trans, una de las cuestiones que creemos que son más importantes es el tema del empleo, o mejor dicho, el desempleo, y por tanto, bueno, pues hacer también hincapié en ese espacio. Y una última, digamos, un último espacio, que es el de la familia, ¿no? Necesitamos reflejar que las familias son diversas, que ya la familia clásica que teníamos en la cabeza, pues sigue existiendo, pero junto con otros modelos de familias muy diversos, muy diferentes y como digo, igualmente, que no solo hay que respetar, sino que hay que celebrar, ¿no? En definitiva, se pretende ahondar, ¿no? Un poco más en esa realidad de las personas LGTBI, no solo en Cádiz, sino en todo el mundo, ¿no? Porque se dan, pues desgraciadamente, ¿no? Y lamentablemente casos de discriminación, rechazo, violencia, de incomprensión también por parte de la sociedad, este colectivo también es muy importante, ¿no?, hacer ese mensaje, trasladar ese mensaje a la sociedad, ¿no?, para que estas personas no se sientan incomprendidas, ¿no?, también, ¿no? Efectivamente. Nosotros, el año pasado, cuando pusimos el programa de Centinelas por la Igualdad en los institutos, una de las cosas que nos decían las compañeras con las que trabajábamos, es que ellas habían detectado que uno de los mayores problemas que tenían los adolescentes LGTBI pues era, precisamente, que no se sentían aceptados, que no se sentían respaldados, que no se sentían, bueno, pues, al final comprendidos ni por sus profesores, ni por sus compañeros y compañeras, ni por su familia. Eso es una barbaridad. O sea, es una barbaridad ver como niñas de 13, de 14, de 15 años, en una edad en la que todo debería ser maravilloso, en la que la vida debería ser feliz, pues, no se sienten comprendidas y, por tanto, llegan a un momento de infelicidad, de incomprensión y de aislamiento, ¿no? Eso pasa también en otras edades. Necesitamos desterrar esa idea, necesitamos, pues, que las personas, eso, pues, sean felices. Si es que yo creo que esto va de eso, ¿no? Que la política, a todos los niveles, pero en este caso municipal, va de eso, ¿no? De poder hacer que los vecinos, que las vecinas sean cada vez más felices, no tengan unas vidas plenas, unas vidas completas, unas vidas con el menor de los problemas posibles, para que puedan ser felices, ¿no? Creo que ese, al final, es el mensaje clave. En esta acción, Lorena, colabora Diversaci, este observatorio andaluz de las diversidades exogenéricas, salud y ciudadanía, recientemente constituido, ¿no? Que aboga por eso, precisamente, por la diversidad, por la igualdad de derechos entre las personas, ¿no? Especialmente en estas personas LGTBI. ¿En qué línea estáis trabajando conjuntamente con la UCA, con Diversaci? Cuéntanos. Bueno, por una parte, quiero agradecer enormemente a las compañeras de Diversaci, porque la verdad es que, precisamente, una de las cuestiones que me parecen fundamentales es tener datos de la realidad que tenemos y, conforme a esos datos, poder trabajar las acciones, los programas, los proyectos. Entonces, una de las primeras cuestiones que vamos a trabajar con ellas es, precisamente, diferentes investigaciones para el diagnóstico de la realidad gaditana, tanto a nivel local como a nivel provincial. Pues, precisamente, ¿cuáles son los datos de violencia intragénero, por ejemplo? ¿Cuáles son los datos de desempleo de las personas trans? Esa es una de las líneas de colaboración fundamentales que vamos a llevar a cabo en los próximos meses. Y, después, por otra parte, otro de los elementos fundamentales es la formación. Formación, especialmente, al funcionariado del ayuntamiento, pero con hincapié, sobre todo, en la policía municipal, porque, precisamente, con respecto a las denuncias que la gente tiene que hacer, debe hacer, son ellos y ellas las primeras que reciben esas denuncias, las primeras que reciben a esas personas. Entonces, necesitamos que la policía municipal conozca cuáles son los protocolos, conozcan cómo se hacen las denuncias, conozcan cuál es la realidad LGTBI, precisamente, para que puedan atender a la ciudadanía de la mejor forma posible. Y una tercera línea de colaboración es, precisamente, con los coles. Pues, mucha gente se acordará que hace tiempo, pues, se pusieron en marcha la red de colegios públicos por la paz, ¿no? Y, bueno, pues, tuvo muchísima repercusión, la mayoría de los colegios se sumaron y la idea es poder hacer lo mismo, precisamente, con el tema LGTBI, ¿no? Crear una red de coles arcoíris, donde poder llevar formación a los coles, información, actividades y donde, bueno, pues, se puedan aplicar los protocolos que, por ley, tienen que aplicarse y, por tanto, digamos, pues, que se conviertan en coles arcoíris, ¿no? En colegios, pues, que sean espacios seguros, que respeten la diversidad y que, además, las fomenten. Estamos viendo en pantalla, ¿no?, los carteles que forman parte de esta campaña, lo tiene claro la diversidad suma, que se van a distribuir, ¿no?, en varios puntos, en varios espacios de Cádiz. ¿Dónde se van a distribuir esta cartelería? Cuéntanos, Lorena. Bueno, pues, la idea, precisamente, en ese hincapié, en la infancia y en la adolescencia, es que estén en los colegios y en los institutos de todo Cádiz, de toda la ciudad, pero después, por otra parte, pues, que estén en las traseras de los autobuses, que estén en las pantallas LED, que estén en los edificios públicos y, por supuesto, todas las asociaciones, colectivos, incluso comercios, que quieran tener estos carteles, pues, poderlos distribuir también por ahí, ¿no?, que, bueno, pues, que estén en el mayor de los sitios posibles y, obviamente, pues, en la Universidad de Cádiz, ¿no?, en las diferentes facultades de la Universidad de Cádiz. Me gustaría, nos quedan pocos minutos, Lorena, terminar con un mensaje de apoyo, de ayuda, ¿no?, a las personas LGTBI de la ciudad, de la ciudad y de la provincia en general, ¿no?, que han vivido situaciones de rechazo, de discriminación, de incompresión, ¿no? Bueno, pues, desde la Fundación de la Mujer, aunque tenga ese nombre, es un espacio diverso, un espacio donde poder acudir, precisamente, para información, para tratar cualquier tema que sufran estas personas a nivel negativo, porque haya habido algún tipo de violencia, pero también a nivel positivo, ¿no?, donde encontrar a otras personas LGTBI, donde encontrarse con otra gente y donde poder, bueno, pues, seguir avanzando, ¿no?, porque, al final, de lo que se trata, precisamente, es de eso, de sumar, de que sumemos entre todos y todas para construir una sociedad, pues, mucho más libre, mucho más abierta y mucho más diversa, ¿no?, y, por supuesto, pues, en el Palillero, pero en el Ayuntamiento de Cádiz, en general, pues, tenemos los brazos abiertos para que todas las personas, las personas diversas, pues, puedan tener un sitio donde estar y donde acudir y donde sentirse seguras. Un placer compartir contigo estos minutos, Lorena Garrón, concejala de Feminismo del Ayuntamiento de Cádiz. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Miradas. A vosotras, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. En esta campaña, LGTBIQ+, lanzada por el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación de la Mujer, colabora al Observatorio Andaluz de las Diversidades Exogenéricas, Salud y Ciudadanía, Diversaci. Este observatorio, marcado en el trabajo del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible, INDES, de la UCA, se presentó hace unos meses con el objetivo de promover una visión integral y global que contemple en un plano de igualdad las distintas modalidades de la sexualidad humana y, en especial, las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género para abarcar sus problemáticas jurídicas, social, sanitaria, educativa y psicológicas. Diversaci es un espacio de intercambio de conocimiento, investigación y formación y surge como una necesidad, en definitiva, de la sociedad y de la universidad para abordar el tema de la diversidad exogenérica. Hoy tenemos con nosotros a Begoña Sánchez, aquí en la Casa de Iberoamérica. Ella es profesora de la Universidad de Cádiz y codirectora del Observatorio Andaluz de las Diversidades Exogenéricas, Salud y Ciudadanía, Diversaci. Así que vamos a saludarla y a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y compartir este ratito con nosotros aquí en Miradas. Muchas gracias. Begoña, objetivos y planteamientos comunes junto con el ayuntamiento de esa ciudad de Cádiz para abordar este tema tan serio, tan preocupante en esta campaña, no tienes claro la diversidad suma y para crear sinergias, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, la verdad que hemos tenido ya varias reuniones con la Fundación Municipal de la Mujer de aquí, de la ciudad de Cádiz, porque como bien has dicho, una palabra clave en estos tiempos es sinergia, para crear alianzas de trabajo conjunto desde el observatorio, que sabemos que, como bien has dicho, está en la Universidad de Cádiz, concretamente en el campus universitario de Jerez de la Frontera, en el IREX, y desde el observatorio y la Fundación Municipal de la Mujer vamos a crear estrategias conjuntas de trabajo para seguir avanzando en los derechos, ¿no?, de las personas, de la ciudadanía LGTBIQ+. Y la presentación de esta campaña, tan bonita como vemos esos carteles, esa cartelería de Cádiz Suma, pues, por supuesto, hay que estar apoyándola, participando activamente, porque es muy necesario, ¿no?, esas imágenes tan inclusivas que lanza esta campaña desde la Fundación, son cinco carteles maravillosos y, bueno, favorecen, visibilizan diversidades, toda esa crisol de abanico que son las diversidades y es muy importante tenerla en las calles, en los colegios, en la universidad, estas imágenes aquí en Cádiz. ¿Qué es lo que ofrece, qué es lo que aporta Diversaci de la UCA a esta acción municipal, a esta campaña LGTBIQ+. Pues, como hemos comentado anteriormente, desde el observatorio estamos realizando muchas, estamos centrados en investigaciones porque estas campañas, que, bueno, muchas personas somos conscientes de que son necesarias, pero pensamos que para dar más rigor, para avalar esas intervenciones es necesario previamente, esas investigaciones que diagnostican, que retratan, cartografían los momentos sociales que estamos viviendo sobre los temas de los derechos LGTBIQ en muchos ámbitos, en el ámbito educativo, laboral, el espacio público y, por supuesto, psicológico, todos los ámbitos. Entonces, Diversaci va, por supuesto, a apostar en red directa, en un trabajo conjunto para favorecer y seguir avanzando y construir sociedades y, por supuesto, una provincia, tanto Cádiz como toda su provincia, en todos los espacios libres de cualquier tipo de discursos de odio y cualquier ataque a los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ. Hace muy poquito, en verano, si no me equivoco, hecho andar, se creó este observatorio Diversaci de la UCA. Hay muchas personas que no lo conocen o no han oído hablar de él, ¿no? Cuéntanos qué es y qué acogida, ¿no? Cómo está funcionando en estos meses, Begoña. Bueno, pues, volvemos a recordar que el observatorio depende del INDES y el INDES es un instituto social que está enmarcado dentro de nuestra Universidad de Cádiz. Físicamente está en Jerez de la Frontera y Diversaci realmente nace con la necesidad de tres ámbitos fundamentales. Investigación, formación y transferencia. Y la palabra transferencia es muy importante porque la universidad es un espacio abierto a la sociedad, que transforma y va de la mano con el momento social. Entonces, Diversaci está enfocado a realizar investigaciones, como hemos dicho, en muchos ámbitos, a formar, porque vemos que hay una necesidad de formación, tanto al alumnado, universitario, a las administraciones públicas, locales, trabajar con ellas en formación conjunta para crear más conciencia y sensibilización y transferencia. Esa transferencia es ese impacto de investigación que no se tiene que dar en el ámbito académico, sino que tiene que traspasar los espacios de la universidad y llegar a la ciudadanía para que, junto con las administraciones públicas en red, podamos seguir sumando, seguir construyendo igualdades y seguir construyendo una universidad, una sociedad y un Cádiz, pues, verdaderamente libre, que respete la inclusión sexogenérica. Es muy importante, ¿no?, la pata de la percepción, de la visión que tiene el alumnado, ¿no?, los estudiantes sobre la LGTB-fobia. Precisamente, estáis centrado, ¿no?, una de las investigaciones de Diversaci va enfocado en ese sentido, ¿no? Sí, ahora mismo estamos centrados, y con disculpas, con respecto a la siguiente, anterior pregunta, la acogida ha sido muy positiva, eso hay que recordarlo y matizarlo, las administraciones públicas, locales, tanto del Ayuntamiento de Jerez, Ayuntamiento de Cádiz, los colectivos LGTB, estamos a compás, que es muy importante, esas palabras tan nuestras, ¿no?, estamos a compás para trabajar. Y ahora mismo estamos trabajando en una investigación, porque queremos ver qué pasa dentro de casa. Digamos, vamos a empezar por la Universidad de Cádiz, qué percepciones, qué visiones tienen los alumnos de diferentes grados, porque, por suerte, en Cádiz tenemos muchos grados, que serán las futuras y futuros profesionales del mañana, en diferentes ámbitos médicos, en el ámbito del mar, en el ámbito educativo, laboral, todos esos grados que tenemos, queremos sondear qué piensan los futuros profesionales de muchas especialidades sobre las diversidades, qué estereotipos tienen, qué prejuicios sobre la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, queremos, esa es la investigación, que ahora mismo es una de ellas, en la que estamos validando los cuestionarios, para pasar a esa población universitaria y empezar a tener datos, que esos datos nos van a ser la brújula para saber por dónde tenemos que intervenir y dónde tenemos que empezar a ir trabajando. Sin duda, la UCA, la Universidad de Cádiz, continúa con ese compromiso institucional de luchar contra todo tipo de discriminación y a favor, por supuesto, de la diversidad afectivo-sexual y de género. ¿Considera o crees que es necesario que las administraciones públicas, que la comunidad educativa en general apuesten por todo esto, en este sentido, por ese reconocimiento, visibilización y sensibilización en este sentido, en esta materia, Begoña? Sí, creo que tiene que haber, desde las administraciones públicas, en red directa con las asociaciones y además de una manera inter... digamos, de las diferentes delegaciones, porque es importante que todas las delegaciones municipales tengan de una manera transversal esa perspectiva de tener presente en sus agendas el tema LGTBI, porque es importante, por ejemplo, desde el ámbito educativo, la delegación de educación, la delegación incluso municipal de fiestas, para evitar que en las fiestas sean espacios donde haya agresiones, que sean espacios seguros, la delegación, por supuesto, de la mujer, que tiene en el Ayuntamiento de Cádiz el primer plan LGTBI, que esto es un hecho histórico, ¿no?, que desde la ciudad de Cádiz se tenga un primer plan específico para trabajar esto. Las administraciones públicas tienen que estar totalmente comunicadas para trabajar esto, porque es un trabajo, hemos dicho, de diferentes delegaciones, donde la administración pública tiene que respaldar y tiene que, y desde abajo, desde las colectivas, exigir políticas públicas que sigan avanzando en derechos LGTBI, desde todos los ámbitos. Estáis también centrada en otra investigación también importante e interesante desde Diversaz, sino que es enfocada a esas personas, LGTBI, a este colectivo, aunque no nos gusta llamarlo así, a esta dirigida, a estas personas, en todos los ámbitos, ¿no?, social, jurídico, educativo, cuéntanos un poquito más. Sí, otra de las investigaciones que queremos centrar, no solamente la anterior dentro del ámbito universitario, es a las personas LGTBI. Queremos preguntar, aquí en la provincia de Cádiz, cómo han sido sus procesos en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, si la escuela le ha dado respuesta o ha respetado su identidad de sexo genérica, si han tenido traumas, en el sentido de no por ser una persona LGTBI, perdón, que eso hay que matizar siempre, los traumas siempre están producidos por la LGTBI-fobia, no por ser una persona transensual, está producido por la transfobia social, cuidado. Queremos ver qué tipo de resiliencia, qué estrategias desarrollan para esos procesos vitales y también en el ámbito laboral. O sea, que la segunda investigación va a estar centrada en las personas LGTBI y queremos ver sus realidades para, a partir de ahí, dar respuesta a las necesidades sociales que desde las administraciones públicas no se están dando respuesta. Hay que tratar, nos quedan pocos minutos, Begoña, la raíz de esta problemática, combatir la LGTBI-fobia. La clave es abordar una educación sexual integral e inclusiva entre los estudiantes, centros educativos, familias y la sociedad en general, como decías anteriormente. Sí, nosotros decimos mucho que la tribu educa, toda la sociedad educa, educa los medios de comunicación, los discursos culturales, pero estamos muy centrados en los centros escolares. Y desde infantil y de primaria, siempre, desde los primeros periodos educativos, la escuela tiene que ser un espacio inclusivo, porque además la normativa educativa, las políticas educativas son políticas inclusivas y cuando hablamos de inclusión, tenemos que incluir, por supuesto, las diversidades, el alumnado no tiene normativo sexogenérica. Entonces, la escuela tiene que ponerse las pilas en este aspecto, ya de por sí, de unos años para acá, hay mayor sensibilización, las familias exigen que a sus hijos se les respete, el profesorado tiene que estar bien formado, desde las universidades, desde las escuelas de magisterio, tenemos que formar al profesorado, al futuro profesorado, en esta temática, desde los CEP, actualizar a los profesores, elaborar materiales, sensibilizar a las familias, porque la familia tiene que entender que la diversidad es una riqueza. Y cuando un centro educativo descubre esa diversidad que tiene con sus pequeños y sus niñas y sus niñas, hace un avance en todo lo que es la diversidad y abraza esa diversidad, que es riqueza. Entonces, la escuela es clave para esa inclusión, como hemos dicho, aparte de, por supuesto, todos los entes sociales. Pero vamos a hablar, vamos a empezar a centrar que de infantil, primaria, para cuando nuestros niños y niñas lleguen a secundaria, naturalicen el abanico de las diversidades. Pues muchísimas gracias, Begoña Sánchez, co-directora de Diversaci, por estar aquí con nosotros en Miradas. Y esperemos que esta campaña, ¿no?, lo tiene claro, la diversidad suma de la Fundación de la Mujer, pues sirva para que la sociedad y la población esté más sensibilizada sobre este tema. Gracias a vosotros y a vosotras por poner esa mirada tan inclusiva y construir una sociedad, bueno, como bien dice toda esta cartelería tan maravillosa que se presenta, una ciudad que suma y avanza en derechos y libertades. Pues un placer compartir estos minutos contigo, Begoña, muchas gracias. Pues sigue la programación en esta casa, Onda Cádiz Radio y Televisión. Les esperamos puntuales aquí en Miradas el próximo jueves a partir de la una del mediodía. Pasen una feliz tarde. Adiós.